Más de 30 mil pescadores de paita, la tortuga y la islilla dedicados a la pesca de la especie calamar gigante o pota realizarán un paro hoy exigiendo al gobierno tomar acciones inmediatas ante la presencia de barcos chinos que en los últimos días han ingresado a puertos del norte del país. Pedro Silva Miga, representante de la cooperativa de pescadores de calamar gigante de la caleta tortuga en Piura, anunció un paro en protesta contra barcos chinos a quienes acusan de promover pesca ilegal y además de devastar el mar peruano. Escuchen al señor Silva. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo un paro de protesta el día miércoles. De hacernos a la mar sería algo inaurito porque no estamos saliendo a la mar de hace mucho tiempo porque el recurso pota no hay. Ya estos barcos asiáticos están depredando el mar. Estos botes de embarcaciones asiáticas no están cumpliendo con las normas que están establecidas. Pedro Silva denunció además que estas embarcaciones, las embarcaciones chinas que se cuentan por cientos, según testimonio de los pescadores y además dentro del territorio, pero van a decir a menos de 200 millas marinas, aunque la marina lo niegue, incumplen estas embarcaciones la norma porque no instalan un equipo satelital para poder rastrearlos, como no, no instalan para poder hacer el seguimiento y saber si están dentro o fuera, si están dentro de nuestro territorio o están en aguas internacionales. Esto dice Pedro Silva. Y provocándonos porque la norma les exige que pongan un equipo satelital para rastrearlos donde están, que son a pesca, pero se resisten a ponerlos. Y sin embargo, no cumpliendo la norma, les han permitido ingresar. Ya pues es farsa, ya pues si quieres entrar, pon tu sistema satelital, porque tenías a poner tu sistema satelital.